España, a venir de aquí solamente como atractivo de flamenco, y después más acercar a España es muy importante. Y como muchos españoles son jóvenes, entienden Japón por manga, entonces es muy importante, no solamente nosotros tenemos como Toyota VZ también de manga, y también España tiene varias imágenes, pero ahora ya muchas veces vienen a España por la media. En sentido, durante estos años, su visita, varias visitas a Japón, es muy importante porque ya ha traído muchos aficionados de flamenco a España. Muy bien. Y creo que ella es una de ellas. Es una de ellas, ella que hable de la beca que le han dado gobierno para venir a España, a Sevilla. O becas para veteranos. Veteranos. Los jóvenes. Sí, bueno, pues estamos muy contentos de que haya podido venir aquí a Sevilla, a ver bailar también a Yoko. Nosotros estamos encantados porque a mí, por ejemplo, personalmente es un país que adoro. Gracias. Muchísimo. Que la primera vez que fui yo a bailar a Japón fue en 1972. Era yo muy rompido. Sí, ocho años de edad. Hace días, ¿no? Entonces puede entender diferencias de edad. De edad, claro, totalmente. Entonces, estamos muy contentos de que haya estado aquí en el museo. Muy contentos de haberlo podido recibir. Igualmente al señor Japón Sevilla. Muchas gracias por haber venido. Y que amamos mucho. Amamos a España. Y ahora también, también, yo espero que pronto ella vaya a regresar a Japón. Creo que va a transmitir varios proyectos. De Muria, las cosas. Lear de España, no solamente flamenco, a enseñar a los japoneses. Esa es una importancia. Sí. Para eso ha llegado aquí con becas de nuestro gobierno. Y ese es para ampliar, profundizar nuestra relación bilateral. Muy bien. Fenomenal. Pues estamos encantados de que estas cosas ocurran. Bueno. Espero que sí. Sobre todo por nuestros flamencos. Entonces tiene responsabilidad. Sí. Sí, tengo responsabilidad. Sí. Creo que debe ser tanto difícil. Lo voy a tener que pintar a todos los artistas flamencos de primer orden. Pero no era por dónde. Por eso me quedaba sorprendido. Porque me quedaba un poco extasiado de ver la realidad. La nueva, para los flamencos. Claro, acostumbrado a un ídolo para nosotros. Estamos aquí. Pues empieza la competencia. Y es que es un artista que pinta, artista flamenco. Sí. Yo creo que es alguien que debería llamar por su idiosidad. Gracias por su forma de hacer. Yo tengo trabajo y he hecho algo también en la psicopedia. Me estaba hablando de todo. Tengo una actuación. Me he pintado desde el Regis hasta el portero de él. Sí, sí. Pero me gusta mucho flamenco. Y la verdad siento muchísimo, ¿no? En ese mundo, ¿no? Sí, sí. Pues ahora se necesita, ¿no? Bueno, gracias. Sí. Ya está bien. Muchas gracias a usted. Bueno, gracias. A menos que queráis...